Eres AMG, clase G, 63, lo que un día soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo a punto en la libreta Al cabo de la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan, me río siempre salen Bien calados, compagaditos, arriba de la bandera, viene La doble pena Ya, ya Así nomás compagnata Así nomás Compagaditos Chao Una doble, carriaco